Música Le van a prender mañana, le van a prender mañana Tu ojito a los ojos negros, le van a prender mañana Y tú que negro lo tienes, y esa tuve la cara Y tú que negro lo tienes, y esa tuve la cara Si alguna vez vas por ti y pasas por el barrio Santa María Si alguna vez vas por ti y pasas por el barrio Santa María Y tú verás a los gitanos como te bailan por alegría Que te quiero yo, que te quiero yo Primita de mis entrañas, macho y la madre que te parió Peínate tú con mis peines, que mis peines son azúcar Peínate tú con mis peines, que mis peines son azúcar Que con mis peines se peines y hasta los neos es chúval Dolores 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 ¿Con qué te lavas la cara? Que tanto te vuelan flores Valen más millones Valen más millones Que los clavelitos granas Que asoman por los huarcones Que los clavelitos granas Que asoman por los huarcones ¡Bien! 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 ¡Bien!